La cuestión energética, la caraquea reforma energética, no es nomás que la entrega de Pemex. Noruega no entrega a su petrolera, Brasil no entrega a su petrolera, Brasil mete a los que han abusado, los funcionarios que han abusado de Petrobras y se dan hasta, de alguna manera, destituir a Dilma Rousseff. En Noruega tienen un patrimonio de 800 mil millones los de Noruega para sus pensiones, para su servicio médico. México, por ejemplo, es la Pemex, porque hay un responsable principalmente que se llama Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari en su periodo, es lo que quiero terminar diciendo, en su periodo presidencial, da un manotazo y somete, ya estaba sometido el Congreso, y le mete mano a la petroquímica básica y la convierte en petroquímica secundaria, con el aval de los diputados borregos, perdón, de los diputados pristas y sus aliados. Y cuando transforma la petroquímica básica en secundaria, entonces ya le puede meter mano. Y ahora sí, ya entraron los capitales privados. No es casualidad que le acaben de entregar la medalla Belisario Domínguez, el año antepasado, no este pasado, que se le entregó a Gonzalo Rivas, un héroe civil que murió quemado ahí en una gasolina en Chimpalcindo. El año antepasado yo critiqué severamente que se le entregara la medalla Belisario Domínguez y lo sigo haciendo a Bayeris. Bayeris tiene su petroval y será aval por Bayeris. Tiene una petroval y Bayeris es uno de los privilegiados que tiene, ¿qué te gusta? 20 mil millones de dólares en fortuna, mineras, negocios, bla, bla, bla. Y ya son de los que le metieron mano a Jemes y le dan la medalla Belisario Domínguez y el señor Belisario Domínguez ahí en su tumba, ¿qué diría? Qué poca madre de esto, tal, por cuáles. Es una medalla que se debe dar a un hombre que está al servicio de la sociedad, que deja huella. Por ejemplo, no me paro por un ejemplo, se le debió haber entregado esa medalla a Belisario Domínguez hace muchos años al Pablo González Casanova. Un hombre que escribió hace más de como 60 años, 50 y tantos años, a principios de los 60, escribió La Democracia en México. Un libro que habla de México, de la política y de la economía y es un libro que se le han hecho 12 o más reimpresiones y nunca le hizo un caso. A Pablo González Casanova es un hombre que tiene más de 90 años y que todavía le dice, y que todavía le manda un mensaje finalmente. Los jóvenes son los que van a hacer la transformación de México. Los jóvenes, porque están los jóvenes como que, no sé dónde, pero los jóvenes son los que tienen que hacer el cambio. Estamos hablando de la tercera parte de la población de México, lo del milenio, los que tienen 30, 40 años. Bien, profesor, esta es la forma de las opiniones del profesor. Hasta pronto. Para cambio 21 de televisión. Hasta luego.